¿A Jairo Kiri qué le pasa? ¿Por qué compra tanto limón? Ay, como come tanta grasa, quiere evitar el colesterol. Espero que no se resientan, a él le dicen Jairo Manteca. Amén, amén. ¡Oye Jairo Kiri! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, presten mucha atención lo que les voy a contar! ¡Ay, presten mucha atención lo que les voy a contar! Por ahí anda un muchacho que le gusta mujería. Por ahí anda un muchacho que le gusta mujería. El man es parrandero, al man le gusta el ron. Le gusta la mujer gorda porque tiene buen sabor. ¡Ahí viene, ahí viene el rey de la grasa! ¡Ahí va, ahí va! ¡Con placa no quiere nada! ¡Ahí viene, ahí viene el rey de la grasa! ¡Ahí va, ahí va! ¡Con placa no quiere nada! Oye, Andrés Avelino, te combino esta pavola ¡Desabrosura! Oye, Andrés Avelino, va a dejar que Jairoquini lo maten con este ol ¡Cómprale un saco de limón, hombre! ¡Oye, John Ferrer! ¡Toca, toca bien! ¡Tortador! Él engaña a su mujer, él no es un hombre sincero Él engaña a su mujer, él no es un hombre sincero Jairo come lo que sea, Jairoquiri es un golero Jairo come lo que sea, Jairoquiri es un golero Una sí sola limpó porque parece una vaca Una sí sola limpó porque parece una vaca Jairoquiri la dejó porque no gusta de flaca Ahí viene, ahí viene, el rey de la grasa, ahí va, ahí va, con flaca no quiere nada Ahí viene, ahí viene, el rey de la grasa, ahí va, ahí va, con flaca no quiere nada Cuando comas candeador, da tomate un par de limón Cuando comas candeador, da tomate un par de limón Como te hagas el pendejo, te mata el colesterol Como te hagas el pendejo, te mata el colesterol Ahí viene, ahí viene, el rey de la grasa, ahí va, ahí va, con placa no quiere na' Ahí viene, ahí viene, el rey de la grasa, ahí va, ahí va, con placa no quiere na' Oye, Juan de García, hombre de carnaval, ¡gózalo! ¡Gocen del carnaval! ¡Diego, Joan, Neide y Jorge Luis! ¡Arnold Cabrera, darte una carneta de limón a tírio, hombre! ¡Pedro Miguel Grau, puro vacío de perteo, mi hermano! ¡Gracias!